Por acá estamos listos, ya nos acompaña en esta mañana la profesora Hilda Zueidy, por supuesto del IPE, porque vamos a conversar sobre el programa de enfoque ecológico funcional al iniciar el año escolar. ¿Cómo está profesora? Bienvenida por acá, qué bueno tenerla. Mucho gusto en estar en este programa. Excelente, bienvenida. Muchas gracias. En el día de hoy sabemos que IPE dará inicio del año escolar el día 2 de marzo, dándole la bienvenida a los más de 16 mil estudiantes a nivel nacional. Durante el verano, lo que es enero y febrero, la institución ha renovado, dando mantenimiento a todas lo que es escuelas, extensiones y programas a nivel nacional. Al hablar de lo que es el enfoque ecológico funcional, que es un abordaje pedagógico en donde los niños tendrán la oportunidad, mediante su entorno, poder tener acceso a un aprendizaje global y significativo. Excelente. ¿Cómo va a ser este aprendizaje global? ¿Cómo lo han estado ustedes implementando? Bueno, en este abordaje participa todos, todo lo que es la familia, el sistema educativo, la comunidad. Este abordaje permite que aquellos niños que tienen retos más significativos, necesidades educativas más significativas y de carácter múltiple, puedan tener oportunidades de aprendizaje en conjunto con la comunidad, su docente y la familia. Es una participación plena de todos los actores de la educación. Ah, ok, buenísimo. Bastante completo, entonces. Claro. Sí. Cuando hablamos de niños con necesidades especiales y también personas con discapacidad, pues hablamos de seres humanos igual que nosotros, que también tienen derecho a una vida, derecho a una profesión, tienen la capacidad, sobre todo, la gran mayoría, porque cuando, por ejemplo, son casos, hay ciertos casos que hay deficiencia cognitiva y se entiende que de repente ellos no pueden obtener un empleo. Pero me encanta ver en Panamá cómo todas las empresas están contratando personas para que ejerzan funciones, pues porque tienen la capacidad. Ahora, lo que yo quisiera saber es qué papel juega la sociedad en ese cambio, porque generalmente cuando conocemos a una persona con una condición. O sea, que tiene un diagnóstico. La familia se alarma. Y ni hablar de los vecinos, ni hablar de los amigos. ¿Cómo hacemos para explicarles a esos amigos que esta persona, pues, puede ejercer una función? Primeramente, tenemos que trabajar con el padre de familia. Que el padre de familia, la familia acepte al niño. Primeramente, verlo como persona. De los nuevos enfoques de la educación especial, sabemos que ya no vemos el diagnóstico, el CI o el documento que venga de un orólogo. Vemos a la persona como ser humano, respetando la calidad de vida, tratándolo en equidad. Por eso este abordaje, que queremos darle una educación en equidad. Al preguntarme de esta forma de cómo podemos concientizar a las personas, primeramente tenemos que trabajar con el padre de familia para que acepte la realidad y trabaje en pro. Al padre de familia, aceptar la realidad de su hijo va a permitir, va a luchar para que las personas en su entorno lo respeten. Es la primera línea de defensa. Y ahí vamos a estar los docentes, el equipo técnico, todas las personas en pro. Lo que ha hecho el IPE a través de los tiempos, no solamente con estos programas, sino con toda la oferta académica, los servicios y los apoyos, ha hecho esto concientizar. No solamente a los padres de familia, sino a la comunidad, a la sociedad, para que se le dé esa oportunidad de calidad de vida. Me encanta conocer que los padres de familia tienen como un proceso de aceptación también y como de poder asimilar la situación. Porque si bien es cierto, una vez identificamos que ellos son como que los primeros que deben manejar la situación de la forma más natural, por decirlo así, y aceptada y demás, luego se trabaja el entorno. Pero este proceso puede ser un proceso que tome uno que otro tiempo, porque si sabemos, pues no todos los padres son iguales. Obviamente, uno quizás lo asimilan más rápido porque dicen, bueno, vamos para adelante, toman esta decisión. Sin embargo, otro que les cuesta un poquito más. Pero lo importante es entonces que se genere ese cambio primero con ellos, de aceptación, y luego entonces hablar con todo el entorno. ¿Cómo sería ese proceso en sí? Luego de ya aceptarlo, ¿qué sería el siguiente paso? Bueno, en este caso, los padres de familia, ustedes saben que lo que es el IPE les provee el servicio de psicología, en donde se trabaja ese proceso de duelo, en donde el padre poco a poco va participando en el proceso educativo en un acompañamiento pleno. Aquí, después que el padre de familia acepte, podemos trabajar en la comunidad a través de la escuela. La escuela es la primera fuente en donde el niño va a reflejar todas esas habilidades, toda esa destreza, y ahí el niño va a poder insertar. Y esa es una de las partes de lo que es el enfoque ecológico funcional, usar ese andamiaje, ese ambiente, ese entorno para lograr esa aceptación cultural. Y sobre todo, tomando en cuenta de que con los nuevos objetivos del desarrollo que estamos viendo ahora, en especial número cuatro, queremos dar esa calidad de vida. Pero es importante trabajar con ese padre de familia en lo que es el duelo, que lo supere para entonces se pueda lograr un abordaje mucho más completo. Ahora, también hay que preparar al entorno, porque si bien es cierto, puede estar lista la familia, pues este alumno, sin embargo, si el entorno no está preparado para ello y no está bien informado, o no sabe cómo manejar las situaciones, puede incomodar también esta situación. O sea, que hay que ver cómo se maneja todo en conjunto. Por tal razón, tomando en cuenta sus palabras, el IPE siempre brinda capacitaciones, no solamente a las escuelas, brinda capacitaciones a organismos gubernamentales, a ONG. Por lo menos en el verano se dio capacitaciones en lengua de señas, al CENAN, a la institución que lo solicite, lo que es el departamento de discapacidad, se dan este tipo de orientaciones, no solamente en lengua de señas, sino en manejo de conducta, en cuanto a los nuevos términos que se refiere a las personas con discapacidad. O sea, el IPE brinda todos estos servicios a la comunidad para que podamos tener ese proceso de inclusión social de la población con discapacidad. Yo sé que ustedes tienen mucho que hacer, y pues de seguro tienen las agendas llenas, pero ¿existe la capacidad de que ustedes de repente hagan una alianza con el Ministerio de Educación y se pasen por todas esas escuelas públicas y privadas en las que hay miles de estudiantes que no entienden esto? Y empecemos desde ya una jornada para educar a la población, eso sería muy interesante. Bueno, en lo particular a esta pregunta, esto siempre se ha dado. Siempre en las escuelas, tanto particulares como gubernamentales, tenemos presencia tanto de IPE y de MEDUCA. Sabemos que a nivel de MEDUCA está la Dirección Nacional de Educación Especial, que provee los servicios y apoyo de igual forma. Pregunta, disculpe, ¿en qué colegios? Le hago esta pregunta en base a lo siguiente, yo me gradué del Instituto José Dolores Moscote, en el año ya como del 2006, por allá, y yo no recuerdo tener ningún estudiante con necesidad especial, si habían estudiantes con discapacidad, pero yo no recuerdo tampoco ningún educador que se dedicara a la enseñanza especial. Entonces, la inclusión realmente en los colegios públicos de Panamá no existe. Bueno, sí existe. Entonces, actualmente hay docentes, tanto de IPE y MEDUCA, que prestan estos servicios. No, esto debe de ser mucho tiempo, desde los años 70. Sí, desde los años 70. Mire, desde los años 70 el IPE ha trabajado con lo que antes se llamaba integración. Se trabajaba diferentes tipos de integración, una integración, dos integraciones, eso viene de los años 70. Entonces, poco a poco, a partir del 2005, 2006, que se dio lo que es la inclusión social con lo que es la administración del expresidente Martín Torrijos, se dio a nivel nacional, pero existe el personal que brinda los servicios y apoyo en las escuelas públicas y privadas. Vemos que a nivel nacional tenemos como son 16 mil estudiantes, solamente IPE. A nivel de MEDUCA hay mucho más, o sea, duplica la cantidad, pero hay docentes nombrados en cada escuela, por lo menos la Escuela Nacional de Ciego Helen Keller. Nosotros atendemos cinco escuelas, dos secundarias completas y lo demás primaria. Y tenemos docentes tanto de IPE y MEDUCA que dan los servicios y apoyo, no solamente a la población estudiantil, sino también a la población, a los docentes, que muchas veces dirán ellos, yo no soy especialista, pero con la actitud y la guía de un docente especializado logran realizar los ajustes razonables y las adecuaciones pertinentes para que ese niño acceda a los aprendizajes. Claro, o sea, que un estudiante que es, digamos, adolescente, ¿tiene acceso a estudiar con otros estudiantes en los colegios públicos de Panamá? Sí, primeramente, ese es el derecho del niño, tener acceso a una educación de calidad en cualquier centro educativo, exactamente. No es que porque tenga una discapacidad, tiene que estar en un IPE planta o en una institución. Eso, primeramente, sería discriminatorio y violando sus derechos como persona y como una persona con discapacidad. Aquí en Panamá, le digo, desde los años 70, el IPE ha estado practicando lo que es la inclusión educativa de los niños, nada más que en ese tiempo se hacía de forma paulatina. Ahora ha sido más generalizada porque todos los centros a nivel nacional, desde las áreas de difícil acceso hasta Darien, tienen un docente especializado, sea IPE o MEDUCA, pero se brindan los servicios y apoyo. Aún más, IPE brinda lo que es el servicio de psicología, trabajo social, a las escuelas. O sea, nos trasladamos con el equipo para apoyar a los directivos de las diversas escuelas a nivel nacional. Excelente. Profesora, Isla, si puede enviar un mensaje final o algo también que desea agregar que sea muy importante en estos momentos, pues porque estamos previos ya a iniciar el colegio. Todo el mundo, después de carnavales, pues vuelve a organizarse en lo que es todo el programa del año. Primeramente, para el público general, me gustaría decirle a aquellos padres que tienen niños en condición de discapacidad en sus hogares, que se acerquen a IPE. IPE tiene todo un andamiaje desde la primera infancia hasta el área vocacional secundaria que les ofrece, en donde ofrecemos terapias, lo que es psicología, terapia de ocupación. O sea, tenemos todo un andamiaje. Que ese padre de familia que tiene esta situación, que no sabe manejarla, pueda acercarse a IPE, que IPE le va a dar todos los servicios de apoyo necesarios para darle la oportunidad a este niño a acceder a una educación de calidad. Excelente. ¿Cuenta con redes sociales o directamente puede dirigirse a IPE? Sí, podemos. Se pueden dirigir directamente a IPE también por medio de lo que es Instagram, Facebook. Tenemos redes sociales que también dan todo lo que es anuncio de lo que es la discapacidad, las acciones que realiza el IPE como institución. Pero como le digo, pueden, por lo menos la Escuela Nacional de CIOGELEN, que es para aquellos niños que tienen discapacidad visual, es el 501-0549. Y se pueden acercar a lo que es Camino Real de Betania, que está la institución, y pueden acercarse y buscar toda la información requerida para alguna duda sobre lo que es la condición de discapacidad. Excelente, profesora Hilda Suey, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Esta es su casa, acá la esperamos pronto también para más información.